Hoy les voy a enseñar como pintar una pared que ya está pintado anteriormente que es lo que pasa cuando se pinta y salen polvitos y se pegan en la pintura y se queda bien pegado por eso antes de pintar nuevamente hay que dejarlo para sacar todos los puntitos de que estén ahora en estos lugares así reducido he visto unos vídeos que la gente hace cuando pintan su casa y comienzan así no es la forma de pintar, la forma de pintar es traer las líneas rectas y poner el rolo mojado al centro por qué, les voy a explicar por qué, porque toda la pintura se queda acá la mitad se va para abajo y cuando regresas para arriba te llevas lo que estaba acumulado miren, miren, esta es la forma correcta de pintar, todo está bien uniforme otra vez agarra otra vez agarra pintura pone al centro vio toda la pintura que quedó acá cuando usted va para abajo se lleva lo que tiene rojo cuando sube se lleva lo que ha quedado acumulado ahí entonces la pintura va uniforme todo parejo y si la gente que han mostrado sus vídeos cuando pintan de esta forma así, un poquito así, un poquito así que no están enseñando correctamente en el pasado un señor me llama y me dice Julián estoy pintando mi casa pero mi brocha como deja pelitos alrededor entonces yo le pregunto hey, qué clase de brocha tú tienes cuánto te costó la brocha me costó un dólar dice, eso de un dólar claro, miren, le voy a mostrar la brocha que tiene que usted usar miren, estas son las brochas buenas que usted debe usar para hacer los cortes usted ve el ángulo que tiene esta punta es la que va dejando el corte ahí ahí, y no deja pelo como la brochita del señor que me llamó entonces yo le digo una brochita de un dólar, eso no sirve eso queda así, pero miren así, derecho por abajo derecho por arriba derecho por abajo y derecho por arriba